Muchas razones diferentes pueden causar problemas en las ventanas del automóvil. De lo simple a lo complejo, profundicemos en cómo arreglar una ventana de automóvil que no se sube. 1. Interruptor de seguridad para niños activado. Con cualquier problema de automóvil, siempre comience primero con las causas más sencillas. Entonces, cuando una ventana no sube, comience por verificar el interruptor de seguridad para niños. 2. Ubicado cerca del panel de control de la ventana del conductor, este botón de bloqueo evita que los pasajeros, incluidos los niños y las mascotas, operen una ventana eléctrica adyacente mientras el automóvil está en movimiento. 3. Manejo de un interruptor de seguridad para niños enganchado. El interruptor de seguridad para niños se activa fácilmente, así que verifique lo primero si alguna o todas las ventanas no funcionan. 4. Busque un botón con el símbolo de una ventana tachada. 2. Posición del interruptor de encendido. Otra solución simple para cuando una ventana eléctrica no sube implica verificar la posición del interruptor de encendido. La configuración de la posición correcta del interruptor de encendido, esto no importará si el automóvil está en marcha, pero si desea subir o bajar una ventana mientras el vehículo está apagado, asegúrese de que el encendido esté en la posición de accesorios. En esta configuración, los accesorios, como las ventanas, pueden recibir energía y operarse. 3. Fusible quemado. Pasando de causas simples, querrá ver si el problema radica en un circuito eléctrico cuando la ventana del conductor o del pasajero no se sube o baja. Si todas las ventanas no funcionan o solo funcionan un par de ventanas, es probable que se haya fundido un fusible. La solución generalmente solo implica reemplazar el fusible defectuoso. Primero, ubique la caja de fusibles. Se puede encontrar en el compartimiento del motor, en la guantera o debajo del tablero. Algunos automóviles incluso pueden tener varias cajas de fusibles ubicadas en diferentes áreas del vehículo. Consulte el manual del propietario para conocer la ubicación de la caja de fusibles. Un distribuidor local o el servicio de atención al cliente del fabricante también pueden ayudarlo. Acompañando a la caja de fusibles debe haber un diagrama numerado que identifique la función de cada fusible. Verifique el diagrama del fusible que controla el circuito de la ventana eléctrica. Si no puede encontrar un diagrama, consulte el manual del propietario o comuníquese con un distribuidor o el fabricante. Una vez que haya identificado el fusible correcto, utilice un extractor de fusibles o unos alicates de punta larga para extraer el fusible sospechoso de la caja. Es una tarea de bricolaje simple en la mayoría de los casos. Con la mayoría de los fusibles quemados, podrá haber una ruta de cable interrumpida o una decoloración marrón en el fusible. Reemplace el fusible quemado con un fusible nuevo de idéntico amperaje, también llamado amperio o amperios. Si la ventana o las ventanas vuelven a funcionar, entonces ha solucionado el problema. Más tarde, si descubre que el fusible se ha fundido nuevamente, entonces hay un problema más importante. Esta situación podría significar un problema con los circuitos del automóvil o que el motor está consumiendo demasiada potencia. En este caso, busque la ayuda de un mecánico profesional. Lo mismo puede decirse si no se siente cómodo con los fusibles o la caja de fusibles de su automóvil. Nunca reemplace un fusible quemado con un fusible de mayor amperaje. Esto puede provocar un incendio en su automóvil. 4. Motor de ventana defectuoso. Cuando una ventana eléctrica no sube ni baja, el problema podría estar en el motor de la ventana. El diagnóstico de un motor de ventana eléctrica defectuoso. Sin arrancar el coche, gire el encendido a la posición de accesorios. Active el interruptor de la ventana afectada y vea si el voltímetro, si su vehículo tiene uno, en el panel de instrumento se mueve aunque sea un poco. También puede buscar un parpadeo modesto de la iluminación interior o exterior mientras presiona el interruptor de la ventana eléctrica. En cualquier caso, esto significa que la corriente fluye hacia el motor de la ventana, pero el motor no funciona. Como el reemplazo del motor de la ventana implica habilidades y herramientas especializadas para abrir el panel de una puerta, la mayoría de los propietarios de automóviles querrán acudir a un mecánico para obtener ayuda. Ten en cuenta que el problema también puede ser un elevalunas, un componente mecánico conectado al motor eléctrico. 5. Interruptor de ventana de alimentación defectuoso. Si la ventana de su automóvil baja pero no sube, es probable que el problema sea un interruptor de ventana defectuoso. El diagnóstico de un interruptor de ventana defectuoso. Identificar un interruptor de ventana que no funciona correctamente es algo opuesto a diagnosticar un motor de ventana defectuoso. En este caso, si activa el interruptor pero no ve una fluctuación en el voltímetro del automóvil o la atenuación de las luces, entonces su problema probablemente radica en el interruptor. Reemplazar un interruptor de ventana defectuoso también requiere algunas habilidades técnicas, así que considere llevar su automóvil a un taller de reparación de automóviles para que lo revisen. Suscríbete para más vídeos.